Un buen rato en el congreso de la CEP, la Confederación Española de Policía. Han entregado los primeros premios María José García Sánchez, quien fuera la primera inspectora de policía asesinada por ETA hace ya 40 años. Bueno, pues allí, junto a víctimas del terrorismo, la embajada de Ucrania en Madrid y otros auténticos héroes, pues me han considerado para uno de estos premios. Y hemos recordado Ceuta hace exactamente un año, y Afganistán, y a los geos en Kiev, y a los policías en Urquinaona o durante el golpe el 1 de octubre. Y ahí en medio, rodeado de policías y esa categoría de premiados, sinceramente me he sentido como un simple plumilla, lo que soy. Así que gracias a la Confederación, la CEP, por esa preciosa escultura de Javier Robles, y sobre todo, lo más importante, gracias siempre por estar ahí.